En cámaras de seguridad quedó el instante en que nuevamente los delincuentes hacen de las suyas en vías de Barranca o Bermeja. La mujer víctima de los ladrones narró lo ocurrido en el barrio Galán de la Comuna 2. Venía caminando, entonces había gente en la calle, si a esa hora había gente en la calle, es más, a unas cuatro casas estaban haciendo una obra. Los ladrones se llevaron consigo equipos electrónicos como un computador portátil y un celular de alta gama. La mujer solicita la ayuda de encontrar sus documentos personales hurtados en el bolso rojo.